Nos preguntaban a través del grupo de la comunidad del divorciado, hola, creo que repito, pero no lo tengo claro, ¿se puede pedir jurisdicción voluntaria para pedir cambio de colegio y domicilio aún no habiendo divorcio? Bueno, los procedimientos de jurisdicción voluntaria, como ya hemos indicado, evidentemente se dan porque hay esos desacuerdos, porque hay esos choques. Si no hay una regulación donde ya establezca que está permitido ese cambio de domicilio, al final, dependiendo de las circunstancias, es la vía adecuada. ¿Por qué? No es la primera vez que nos encontramos que hemos empezado el camino del procedimiento de ruptura, ya sea de divorcio, de guarda, custodia y alimentos, cuando el menor todavía no está ni escolarizado, pero como los juzgados son tan lentos en todos los trámites, pues llega la fecha de la escolarización y tenemos que abrir un camino más. ¿Por qué? Porque, como no, no nos ponemos de acuerdo sobre cuál va a ser el centro escolar que queremos que nuestro hijo empiece ese camino o etapa escolar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la guerra está en que queremos ganar en el domicilio donde nosotros estamos conviviendo porque para nosotros es más fácil o porque queremos que sea de esta manera o simplemente porque como ya estamos en contienda, pues discutimos por todo. Entonces, sí, se podría, evidentemente. Puede haber un procedimiento principal en marcha y se puede abrir otro procedimiento de jurisdicción voluntaria en el que se pida el cambio de domicilio y donde se pida también el cambio de colegio, porque se puede dar esa situación. Se puede dar que, por ejemplo, a nivel laboral nos encontremos con que nos hacen un cambio de nuestro empleador, nos indica que nos tenemos que desplazar y siempre que tampoco perjudiquemos a la otra parte en exceso, que eso pueda llegar a provocar un cambio de custodia, pues nos veamos en la necesidad de, si temporalmente las hijas están con nosotros, que tengamos que solicitar esa autorización de cambio de domicilio y de cambio de colegio porque de nuevo nos encontremos con la oposición de la otra parte. Así que sí, la respuesta es, se puede iniciar un procedimiento de jurisdicción voluntaria aunque tengamos un procedimiento principal en marcha siempre que se den motivos. Podemos acudir a un juzgado siempre que tengamos los motivos adecuados para, bueno, pues meternos en vía judicial y tener que solicitar la respuesta del juzgado para que decida. Recordar, en la jurisdicción voluntaria el juez lo que hace es argumentos de uno, argumentos de otro, pruebas de uno, pruebas de otro, a quién le otorgo la capacidad de decisión. El juez no va a decidir, va a decidir quién de los dos le permite decidir. Evidentemente, con ese poder de decisión, ese padre pues va a escoger y hacer lo que realmente a él le interesa, que en estos casos será pues el domicilio, el cambio de domicilio en la localidad concreta y el cambio de colegio en esa misma localidad. Pero bueno, esto funciona así. Una vez más, muchísimas gracias por compartir vuestras dudas a través del grupo de la Comunidad del Divorciado. Seguir utilizando, si lo queréis, aquellos que tengáis, bueno, pues más reticencia, si queráis más privacidad, el formulario que tenéis arriba del todo, fijaos para, bueno, pues para plantear estas dudas y para que evidentemente se pueda dar respuesta. Muchísimas gracias.